¿Y cuál es el tamaño de la pensión? ¿Nos están escuchando? Nuestros abuelos, abuelas, nuestros compatriotas. Para allá vamos todos. ¿Verdad? Yo tengo asegurada mi pensión por seguro social porque yo he trabajado toda mi vida. Y he cotizado. Yo tengo mis cotizaciones completas ya para mi pensión cuando me toca a los 60 años. Y voy a vivir de esa pensión. Bueno, quien quiera buscarme en el seguro social, bueno, actualíceme mis datos. Yo he cotizado porque cuando era diputado llegó un momento que no nos depositaba. Nosotros exigimos que nos depositaran. Y como canciller, bueno, el canciller Eliajagua me tiene que depositar mi... Y como presidente me deben estar depositando ya en el seguro social. Y bueno, la pensión, ya por haber trabajado toda la vida, pues, desde niñitos, desde chamos, yo no soy pelucón ni vago. Jamás lo he sido. A veces me sale un copete por aquí, pero no es un pelucón.